Fijo la izquierda y sube y baja bien arriba y bien abajo la derecha. Arriba, uno. Arriba, dos. Arriba, tres. Arriba, cuatro. Arriba, cinco. Arriba, seis. Arriba, siete. Arriba, ocho. Arriba, nueve. Arriba, diez más. Y una, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta abajo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bajo, cojo la silla y traigo el palo. Arriba. Piernas separadas. Juntitas girando bien hacia afuera. Doble saludo mañana. Uno, dos. Aprieta muchísimo y panza. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10 más. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Agua, step, step, silla, botuchón, segunda vuelta. Segunda vuelta, coloco el step, traigo el peso, traigo la silla. Fijo pierna derecha, sube y baja, izquierda. Pierna derecha fija, pancita bien adentro, arriba al pie, arriba, una, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, siete, ocho, nueve, Valdrán diez, valgan diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta abajo, siete, ocho, nueve, diez. Hago el cambio. Fijo la pierna izquierda, la derecha es la que sube y va al piso. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tienes, dos, cuatro, cuatro, está picando mosquitos. Bien abajo. Seis, ocho, diez. Bajo el peso, bajo el peso, corro todo, traigo palito. Piernas separadas, juntas de pie mirando bien afuera. Doble saludo, marianera. Uno, dos, aprieto glúteo y panza. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, cuatro, uno, dos, cinco, uno, dos, seis, uno, dos, siete, uno, dos, ocho, uno, dos, nueve, uno, dos, diez. Tienes más, lejos es el glúteo y uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, tres, uno, dos, cuatro, uno, dos, cinco, uno, dos, seis, uno, dos, siete, uno, dos, ocho, uno, dos, nueve. Uno, dos, dos, diez. Respiro. Y un segundo lleno de aire los pulmones para tomar agua. Nariz. Sale por la boca. Nariz. Sale por la boca. Dos más. Nariz. Sale por boca. Última. Agüita, agüita, agüita. Agüita, 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 ag